No te quise mucho, dijiste y juraste Pero no cumpliste después de olvidarte Y por eso ahora también te desprecio Porque por un tiempo a mí me despreciaste ¿Para qué te hacías tantas ilusiones? Al fin decidiste dejarme por otra Vivías que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado el lunes Y a lo ver ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti Para qué te hacías tantas ilusiones Ya decidiste dejarme por otra Porque te creías que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado el lunes Y a lo ver ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti ¿Qué pasó?